Mauricio, con las principales autoridades de Concepción, 14 comunidades son las afectadas en estos momentos. Jorge, precisamente me encuentro con el alcalde municipal de este municipio. Alcalde, son varias las comunidades afectadas y vemos que la calidad del aire es mala, ¿no? Muy buenos días, un saludo muy cordial. Efectivamente, estamos muy preocupados por la situación. La calidad del humo es muy complicada. Hoy, al menos, hemos amanecido con una densa humareda y eso, obviamente, que perjudica, daña a los niños particularmente. Por supuesto que seguimos en esta situación de querer apaciguar las llamas y, sin embargo, no es posible. Se está haciendo una lucha muy desigual por cuanto las empresas, las instituciones que han llegado a Concepción, como YPFB, como ABT y, obviamente, desde las Fuerzas Armadas, está resultando inútil precisamente por esta densa humareda. No permite que Supertanker haga un buen trabajo también y la situación se está complicando porque cada día el fuego está llegando a más comunidades. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas de las 14? En este momento, la que no sigue con un fuego persistente es desde Río Blanco, más para allá ya con La Conquista, Chacolejo, son comunidades que no están pudiendo solucionar y el fuego prácticamente de Villanueva ya está entrando a Palestina y, por el otro lado, a Madrecitas. Entonces, puede llegar a una comunidad mucho más grande como es Palmarito de la Frontera y ahí sí se nos va complicando porque son inmensos cursizales que tenemos por ahí y que la situación se complicaría. ¿Cuáles son las dificultades con este ahumareda que se está registrando en este municipio? Es el viento. Creo que el viento nos está jugando una mala... ¿A la afectación a las personas? A la afectación a las personas, obviamente. No tiene muchos problemas respiratorios los niños, todas las personas mayores también. amanecemos con el humo en la garganta prácticamente y la conjuntivitis, es decir, todo el mundo se levanta con la lagaña ya lista y eso es preocupante. Una gran cantidad de personas están asistiendo a nuestro hospital y también, obviamente, que están haciendo el recorrido los médicos, brigadas médicas, que han llegado de otros lugares y nuestro hospital siempre está mandando médicos para solucionar este problema. Muchas gracias, alcalde. También tener precaución al momento de viajar, ya que existe una poca visibilidad, en las carreteras, Jorge. Bueno, es impresionante, Mauricio, lo que estamos viendo atrás de usted. En el primer contacto no estaba tan densa la humareda, pero en estos momentos, lo que estamos viendo, sí, ahí está, 7 de la mañana con 12 minutos, Mauricio nos muestra en vivo. Muy temprano, Mauricio, te decía, no estábamos con tanta humareda. Acaba de llegar con una manera intensiva, ¿qué significa que el fuego está también cerca de Concepción? Ahí estamos viendo, hay también precaución también en las carreteras, porque la visibilidad, atención, está dificultando el tráfico vehicular. A quienes van a ir por la exiguitania o a la frontera con el Brasil, mucha precaución al transitar por las carreteras. Gracias, Mauricio, por este reporte.